Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en directo de Miami para todo el mundo. Esta promete ser una semana histórica aquí en los Estados Unidos. Hoy concluyeron los alegatos finales de la defensa y de la acusación en el juicio penal contra Donald Trump. Mañana, desde temprano, empezará a deliberar el jurado. El jurado está compuesto por 12 ciudadanos elegidos al azar. Puede que mañana mismo el jurado emita un veredicto o en los días posteriores. O si hay un desacuerdo vigoroso, puede que el jurado se tome semanas antes de llegar a una decisión final. Yo creo que el veredicto lo vamos a conocer en los próximos días, en los próximos dos o tres días. Para que el juez meta en la cárcel a Trump, ustedes bien saben que el veredicto del jurado tiene que ser 12 votos unánimes, todos, contra Trump. Y aun si el veredicto es unánime de condena a Trump, el juez podría no despacharlo a la cárcel. Este era hoy el expresidente Trump saliendo de su domicilio y dirigiéndose a la corte. Han sido cinco semanas consecutivas, más de 20 testigos. Trump debe de estar harto y al mismo tiempo debe de estar preocupado, ¿no? Porque mañana, pasado mañana o al día siguiente o la próxima semana, el jurado podría decir, Trump es culpable. Al llegar hoy a los tribunales, antes de entrar, Trump acusó al presidente Biden de estar destruyendo este país. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. No hay errores de esto. Estoy aquí porque de Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestro país, está destruyendo nuestro país. Este país está siendo destruido rápidamente, no lentamente, rápidamente, en las fronteras, en la energía, en la inflación, en todo lo que puedas llamar. Afganistán, el removil, todo lo que ha hecho, está destruyendo nuestro país. Y también está destruyendo con la weaponización, y esto es puramente su weaponización. Desde luego, Trump exagera y bastante, ¿no? Biden ha resultado un presidente mediano, mediocre, pero no está destruyendo a este país, ¿no? Tampoco están tan malas cosas. Tampoco estamos tan desesperados de que vuelva Trump a ser presidente, ¿no? Pero él dice que la gente está muy enojada en las calles porque percibe que se trata no de un juicio riguroso contra él, sino de una despiadada cacería. ¡Va a ver quién está en el juicio! ¡Va a ver quién está en el juicio! ¡Va a ver! Y vas a ver dónde vienen de ellos. Y si lo reportan accurately, a lot de personas van a ser muy upsetas. Pero esto es todo hundida, intercambiando, va a ver, va a ver a Joe Biden, porque él no puede hacer eso mismo. Y están ayudando. Y tenemos un juez que está muy conflicado. Él parece ser corrupto. Es la peor conflicción. Es la peor que nadie ha visto. Nadie ha visto algo como él. Él no puede ni ser el prospecto de una impropiedad. Y es una maldición. ¿Cometió el señor Trump un crimen? Lo sabremos en los próximos días, según la opinión unánime o no del jurado. Atención. Si el veredicto del jurado no es unánime, si es un jurado en desacuerdo o dividido, se acabó el juicio. Este es el escenario al que apuntan Trump y sus abogados. Trump decía hoy, hay una pieza que falta en este rompecabezas. Y es que no hay un crimen. Afirmó además, y esta no es una novedad, que los expertos legales más preclaros consideran que él no hizo nada malo. Donald Trump no hizo nada malo. No hay nada malo. Esto es todo el mundo diciendo. Excepto que tenemos un juez que es corrupto. Tenemos un juez que es conflicado. Sabes lo que el conflicto es. Pero no puedo decirlo porque estoy bajo un orden. Lo que es otra cosa inconstitucional. En mi opinión, el señor Trump es culpable en este juicio. Claro, claro que es culpable, por supuesto. ¿Pero culpable de qué? ¿De acostarse con una actriz porno? Eso no es un delito. ¿De pagarle para que ella no concediera entrevistas cuando Trump era candidato presidencial? Eso tampoco es un delito. La señora estaba desesperada por recibir dinero. Entonces, ¿culpable de qué? Culpable de no haber declarado ese pago a la señora como un gasto de su campaña presidencial. ¿Eso amerita que lo priven de la libertad y que lo encierren en un calabozo en plena campaña presidencial? Yo creo, y lo he dicho y lo reitero, que sería un castigo excesivo. Un castigo no proporcional al daño que nos infligió. Pero, ¿cuál fue ese daño que nos provocó que no supiéramos antes de ir a votar en las elecciones de 2016, por él o por Hillary, que él se había acostado con la actriz porno? ¿No parece un daño demasiado profundo el que nos infligió el señor Trump? No al menos como para que el juez Merchant, si el veredicto del jurado es unánime, lo mande a la cárcel. Lo que obviamente provocaría unas mayúsculas turbulencias aquí en este país. Trump dijo entonces, antes de entrar al tribunal hoy, que este era un día oscuro en la historia del país, porque lo ha juzgado una corte tramposa, amañada. Este es un día oscuro en América. Tenemos un caso de la corte de la cárcel que debería haber nunca sido abrido, y debería haber sido abrido en otra jurisdicción. Como sabemos, nosotros pedimos eso, y el juez nunca nos permitió nada. Y solo para terminar, tuvimos un experto de la elección que iba a decir que todo lo estaba perfecto. Cuando el FEC no hizo nada, estaba bien. Y tuvimos muchas otras personas. Bueno, quizá mañana o pasado mañana el jurado nos sorprenda con el veredicto. Estaremos muy atentos, desde luego. Afuera del tribunal estaban tres hijos del expresidente Trump. Donald Jr. y Eric y Tiffany. Se ve que Ivanka ya está hasta las narices de su papá y no quiere estar metida en estos circos. Ella está cómodamente instalada con su familia aquí en Miami. De los hijos de Trump, el más proclive o naturalmente dotado para la política es su hijo mayor, Donald Jr. Como su padre es muy elocuente, es muy apasionado, no guarda una relación demasiado respetuosa con la verdad. Dice, no la verdad, sino lo que le conviene decir. Y entonces dijo que Michael Cohen, que era íntimo amigo del expresidente Trump, que era su abogado todoterreno, el hombre que le apagaba los incendios, es un mentiroso serial. There is a goat of liars. It is Michael Cohen. Michael Cohen is the embodiment of reasonable doubt. And this entire case hinges on someone who has quite literally lied to every single person and body he's ever been in front of. He's lied before, I believe it's every branch of Congress. He's lied before his wife, he's lied to bankers, he's lied to all of you in the press. And he's actually lied to that very jury. And yet he's the only person of relevance that this entire case hinges on. Hará este joven una carrera política? Yo lo veo muy tentado. Ahora, Trump, hijo, acusa a Cohen de ser mentiroso. Sí, ha mentido, es verdad. En numerosas ocasiones ha mentido. Principalmente ha mentido para proteger a quien era su jefe. Y por eso Cohen fue a la cárcel más de un año. Porque dijo que Trump no sabía nada, que no se había acostado con la señora Stephanie Clayford, Stormy Daniels, que Trump no le había dado la plata para que Cohen le pagara a la chica, que había sido plata de Cohen porque a eso le ocurrió. Pero ha mentido, sí, ha mentido, pero para proteger a Trump. Trump también ha mentido. Todo el tiempo miente. Ustedes saben mejor que yo, cuando Trump dice que no conoce a Stephanie Clifford, que no se acostó con ella, obviamente no se está mintiendo. Cuando dice que él no dio instrucciones para que le pagaran 130 mil dólares, también no se está mintiendo. Entonces, aquí no está en debate si Cohen miente o si Trump miente, porque mienten todo el tiempo, ambos. Aquí lo que está en juicio o en entredicho es si Trump debió declarar como gasto de campaña presidencial el pago a la señora Trisport. Pero como Trump dice que no la conoció, que no se acostó con ella y que no autorizó el pago, entonces, para darle sustento a esa defensa de mentiras, Trump tiene que decir, ¿yo por qué iba a declarar como gasto de campaña un pago que el tal Cohen le había hecho a la tal señora Clifford sin que yo tuviera idea de nada? Pues eso es una ironía que Trump, hijo, acuse a Cohen de ser mentiroso, cuando más mentiroso todavía puede que sea el papá de este muchacho, ¿no? También me pareció de mal gusto que Trump, hijo, se burle de Robert De Niro y diga que hace mucho tiempo que no hace una buena película, solo porque el señor De Niro eligió hoy, improbablemente y corriendo grandes riesgos, estar también ahí afuera, en el tribunal, para hablar mal de Trump. We understand that this is a political persecution. That was evidenced today, today, by the Biden campaign themselves holding a rally here. They bring in Robert De Niro, who was shot down, but apparently he needs attention because it's been a while since he's cranked out a good movie. But think about it. They bring out one actor. Remember in 2020, when every A-list actor in the world showed up for Joe Biden, and they lined up one by one, now they get one person. Dwayne The Rock Johnson disavowed said, hey, listen, I regret voting for him. Cardi B, all the people that lined up behind Joe Biden understand that he has failed our country, he has failed the citizens of this nation, frankly, he has failed the world. Yo comprendo que él quiera defender a su papá, me parece bien, incluso me parece enternecedor, conmovedor, ¿no? Se ve que Trump ha sido un buen padre porque sus hijos lo adoran, o por lo menos estos que estuvieron ahí. Ahora, no tiene por qué rebajar la carrera de Robert De Niro y decir que hace muchos años no hace una buena película. Se ve que este muchacho no está al tanto, no va al cine. De Niro ha hecho grandes películas últimamente, especialmente la que hizo con Scorsese, ¿no? Luego, repitiendo como si fuera un eco, la voz de su padre dice que esta es una cacería de bruja. Yo no veo ni a la cacería ni a las brujas. No veo nada. Yo veo que es un juicio recto, profesional, ¿no es cierto? Trump tiene sus abogados, están los fiscales acusadores, Trump eligió si quería ser testigo o no, declinó. Hay un jurado serio que presta atención a los argumentos, a las evidencias. Probablemente el jurado va a estar en desacuerdo y no va a emitir un veredicto unánime y se va a salvar Trump. Por eso, hablar de cacería de brujas o de que este juicio es bananero, a mí me parece que es una ligereza, ¿no? Pero el hecho de que están tomando un rallye a través de la sede de este juicio, de este juicio, a través de la calle, nos dice exactamente lo que todos sabíamos. Allún en el tiempo, que es una persecución política. Es una juicio. Hay una razón, una de las personas sienten a esa mesa fue la número tres persona en Joe Biden. Tiene vena política, ¿no les parece? Le gusta hablar en público y levanta la voz y grita y es apasionado. Yo creo que podría ser una carrera política. Este es de Niro y nadie lo obligaba a estar ahí, ¿no? Eso tiene un mérito. Estaba ahí como ciudadano, ¿no? Y como residente de Nueva York. Es su ciudad, es su barrio, downtown, ¿no? Y entonces él decía, esto es una locura, esto me ofende a mí como neoyorquino. Esto es un poco extraño. Es realmente extraño. Y esto, esto, Donald Trump, ha creado esto. Él debería decirles no hacer esto. Pero él es solo... Él quiere decirte total... Él quiere decirte total caos, Yo creo que es muy respetable lo que hizo de Niro, ¿eh? Él es un actor de un talento salvaje y sobrenatural y eso está fuera de discusión. Él no tenía que salir ahí a hablar, pero eligió hacerlo porque él se siente ofendido por Trump y dijo, este es mi barrio, esta es mi ciudad. Yo he vivido acá, yo he vivido acá la vida entera, acá al lado se cayeron las torres gemelas, acá yo inauguré un festival de cine. Y entonces él siente que todo este embrollo judicial constituye un agravio para él como neoyorquino. Y yo percibo en sus palabras que hay verdad, que hay sinceridad. No, 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 no. Y luego dice algo que sí es un poquito más debatible, ¿no? Él dice, yo amo esta ciudad y me siento amenazado porque Trump no es parte de esta ciudad. No pertenece a esta ciudad y quiere destruirla. Yo creo que eso es exagerado, ¿no? Como igualmente me parece exagerado cuando Trump dice que Biden está destruyendo Estados Unidos. No lo está destruyendo. Y yo no creo que si Trump gana, que es lo más probable, en noviembre, va a destruir Nueva York. No creo. Incluso decir que Trump no pertenece a Nueva York, como dice a continuación De Niro, a mí me parece que es un poco inflamado. Porque ambos pertenecen a Nueva York. Ambos son adversarios o enemigos, ¿no? Pero De Niro es Nueva York, pero Trump también es Nueva York. Es el magnate, narcisista, fanfarrón, bocazas, enamorado, embriagado de sí mismo. Es parte del espíritu de Nueva York, la codicia. Y De Niro también es Nueva York. Es el actor de un talento salvaje y sobrenatural que ha conquistado el mundo. Hay sitio para los dos, ¿no? Pero De Niro no parece creer esto. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Yo lo entiendo y lo veo con simpatía y, por supuesto, respeto su extraordinario trabajo artístico. Pero cuando dice esto, que Trump no pertenece más a Nueva York, me parece que exagera un poquito, ¿no? Pertenece a Nueva York y también pertenece a Palm Beach y finalmente pertenece a los Estados Unidos, ¿no? Porque más de 70 millones de estadounidenses votaron por él en 2020. Es parte de la cultura moderna, contemporánea de este país. Es parte de la cultura popular. Te guste o no te guste, ese es otro tema, ¿no? A De Niro claramente no le gusta y dice que Trump es un payaso. Es curioso lo que recuerda De Niro, yo lo había olvidado. Y es que Trump, mucho antes de entrar en política, pero cuando ya era un magnate exhibicionista que le gustaba salir en los periódicos y tal, llamaba a ciertos periódicos, principalmente al New York Post, a la página 6 de Sociales, pero a otros, y se hacía pasar por un agente de prensa de Trump y decía, estoy llamando porque mi cliente Donald Trump me ha instruido que le diga que no es verdad lo que ustedes han dicho, que él tiene 500 millones de dólares, él tiene 1.500 millones de dólares. Cumplo con transmitirle el mensaje y colgaba. Y era el propio Trump. Y llamaba con frecuencia para defenderse a sí mismo y para agrandar su imperio, o sea, su ego. Cuando se retiraba De Niro, estos energúmenos, estos matones, poco más de respeto a un gran actor, ¿no? Poco más de respeto. Empezaron a decirle grosería y De Niro dijo, yo no me dejo intimidar por ustedes porque son unos gángsters. No me dejo, no me dejo. Yo no soy sócine. 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 Una pausa y al volver notable el gesto cívico de De Niro, ¿no? Al volver, Trump se arriesgó el fin de semana largo y fue a dar un discurso al Partido Libertario. A decirles, ustedes sin mí son sólo el 3%, me tienen que apoyar. Hubo mucha gente que lo agucheó. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. El fin de semana el expresidente Trump se presentó en la convención del Partido Libertario. Este partido va a designar a un candidato presidencial. Pero el señor Trump quería decirles, no designen a un candidato, apóyenme a mí y les va a ir mejor. Creo que Trump no calculó bien esta movida, probablemente fue un error o una imprudencia, porque el público no estaba con él. Una fracción del público, un segmento minoritario, sí, pero la mayoría de los libertarios consideran que Trump es ajeno a su partido y lo ven como un líder autoritario. Entonces, a menudo lo abucheaban, lo reprobaban, mientras él estaba hablando. Trump les dijo que si Biden ganaba en noviembre, entonces las libertades estarían en peligro, estarían en riesgo y que por eso los libertarios tenían que apoyarlo a él. Pero la reacción del público no era positiva. Todo es exagerado, por no decir todo es falso. O sea, no es verdad que si Biden gana la reelección, y yo creo que no la va a ganar, porque es un pésimo candidato y es un hombre muy mayor, pero no es verdad que las libertades estarían amenazadas. Tampoco es verdad que Trump sea un liberal ni un libertario. En estos tiempos todo el mundo dice yo soy un liberal, yo soy un libertario. Luego le preguntas, pero ¿estás a favor de que las mujeres embarazadas puedan interrumpir su gestación en el primer tramo de esta? Y te dicen, no, es un crimen, es un delito, están matando a una persona. Tú dices, pero entonces no eres un verdadero libertario. Obviamente Trump no lo es. Y obviamente carga las tintas y desfigura la verdad cuando afirma que Biden es un fascista. No es un fascista. Es un presidente viajito, distraído, que no puede hablar bien, que se cae de la bicicleta. Todo eso es verdad. No debería ir a la reelección con 82 años casi. Todo eso es verdad. Pero decir que es un fascista, que está rodeado de fascistas, es un disparate completo. Los verdaderos fascistas de este mundo son los que no denuncian a Trump. Los más peligrosos fascistas de este mundo son el chino, el ruso y el norcoreano. Y a estos no los toca Trump ni con el pétalo de un arroz. Si te pones una meme, no le gusta. Si te pones en el pétalo. 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 Lo que estás observando bajo Biden es una fusión tóxica de la izquierda marxista, el estado deep, el complejo industrial militar, la seguridad de la seguridad y los servicios de la seguridad de la gobierno. Y sus partners, todos se conectan juntos a una perversión hideous del sistema americano. Todo lo que ha dicho es mentira. Este no es un gobierno fascista, esta no es una sociedad fascista, este no es ni será un país fascista. Es mentira. En un gobierno fascista, que sería por definición una dictadura, no hay independencia de poderes. No hay una justicia autónoma, no hay un congreso plural, no hay una prensa libre. Hostil, irreverente. No. En una dictadura fascista, como la rusa o la china, se copan todos los poderes, todas las instituciones. El dictador fascista y su camarilla controlan todo. La justicia, la prensa, los partidos políticos, el congreso, el sistema electoral, absolutamente todo. Lo que usted lee en el periódico, lo que usted ve en la televisión, ese es un país fascista. La Venezuela de Maduro, ese es un país fascista. La Cuba de Fidel Castro, después de Raúl Castro y ahora de Díaz Canel, es un país fascista. El comunismo es una forma de fascismo. No siempre el fascismo es de extrema izquierda. A veces es de extrema derecha, ¿no? Franco era fascista, Mussolini era fascista, Perón era fascista. Y, desde luego, Putin es fascista, pero un fascista nacionalista de extrema derecha. Trump sigue con la cantaleta y se la dice a los libertarios. Los libertarios nunca van a ganar una elección presidencial en este país, pero yo creo que son gente educada, gente leída. Entonces, no hay gente que cae tan fácilmente en el embuste de Trump, ¿no es cierto? Y les dice que la democracia está amenazada por Biden. No es verdad. El hecho es que Joe Biden es un peligro a la democracia. Mi misión es liberar a nuestra nación de estos fascistas fascistas y rescatar nuestra democracia, restaurar nuestra república y evitir a Joe Biden del Estado de la Iglesia, para que América pueda ser una nación libre. Una vez más, él es el peor en la historia. Tampoco es verdad y me veo en el improbable papel de defender al anciano señor Biden. A ver, yo llevo más de 30 años viviendo en este país y a mucha honra, y soy ciudadano de este país y a mucha honra. Y aquí me pienso quedar hasta el final de mis días. Dicho esto, todas las décadas que llevo viviendo en este país y haciendo periodismo libre aquí, nunca he visto un acto tan fascista, nunca, nunca he visto una turbulencia, un brote, una agresión tan fascista como la del 6 de enero de 2021 en Washington, D.C., cuando los matones, los vándalos y los gamberros al servicio de Trump asaltaron el Congreso. Ese fue un acto fascista. Los que aporrearon a la policía, rompieron puertas y ventanas, corretearon al vicepresidente Pence para ahorcarlo, buscaron a Nancy Pelosi que estaba escondida debajo de un escritorio. Esos eran fascistas pro-Trump. ¿Los condenó Trump? No los condenó. ¿Ahora los condena? No, no los condena. ¿Qué dice Trump de esos fascistas? Que si él vuelve a la Casa Blanca, los va a indultar, los va a perdonar, los va a dejar en libertad el primer día de su presidencia. Por tanto, cuando Trump habla de fascismo, en mi opinión, carece de autoridad moral. Y entonces dice que el régimen de Biden, parece que estuviera describiendo a Putin, a quien él lo critica. Es un régimen fascista que nos censura a todos los ciudadanos, que nos espía nuestras conversaciones telefónicas, nuestros correos. ¿Usted siente eso? Yo cuando hablo con mi mujer, no siento que Biden esté atrás escuchándome. ¿Usted siente que el régimen fascista de Biden le espía las conversaciones, los correos electrónicos? ¿Usted siente que el régimen fascista de Biden, como dice Trump, persigue a los cristianos? Es decir, Trump cree que somos una manada de bobos, como para creer tamañas zarandajas. Y los libertarios resulta que no son bobos, y por eso lo abucheaban. El régimen de Biden censura sus críticos, espies en su oposición, tomó los cuentos bancos de los ciudadanos como una forma extra de punición, persecuta los cristianos y padres patrióticos, y ahora está tratando de poner el candidato para presidente en la cárcel, eso me parece que me, impone una orden de gaga, en la hora de que me quede de hablar de sus crimes y sus actividades. Ellos quieren que se riquezca de la primera, la segunda, la ley de la ley, la ley de la ley, y la ley de la ley, todo el tiempo, empujando la ley de confesión, y wagerando e innecesaria wars all over the globe. ¿Alguien puede hablar de defender la libertad, Él habla de déspotas y de matones. Ojalá le dijera déspota a Putin, ojalá, y no se lo dice. Ojalá le dijera matón al chino, y no se lo va a decir. Y al norcoreano parece que lo extrañara. Siempre dice, el norcoreano, yo me llevaba tan bien con él, éramos grandes amigos, teníamos buena química. Y está en el momento de excelencia de su juego. Para terminar con este discurso, yo creo que es insólito de Trump en el Partido Libertario. Tratando de conseguir unos pocos votos más, ¿para qué fue ahí? ¿Qué dije a los libertarios tranquilos con su 3%? Trump dice que Biden encarna la maldad humana. ¿Ustedes de verdad creen eso? Biden no es la maldad humana, Biden es un abuelito que está absolutamente hundido por la vejez. Este es Biden. Cuando dicen, Biden amenaza la democracia, no, ¿saben a quién amenaza Biden? A sí mismo, a sí mismo. A su salud, a su cuerpo, a su expectativa de vida. Porque si se va a imponer cuatro años más en la Casa Blanca, yo creo que no va a llegar. Esa es la verdadera amenaza de Biden. A sí mismo. Y yo estoy ante vosotros hoy como la mejor esperanza de destruir el enemigo de Biden y el muy maldito que su gente, porque probablemente no es él porque no sabe dónde está el maldito, pero que su gente es, pero que su gente está pursuing. ¿Y puede hacer la diferencia? La libertaria puede hacer la diferencia. La libertaria puede hacer la diferencia. La libertaria puede hacer la diferencia. En fin, yo estoy preocupado, porque primero me preocupa que metan preso a Trump. Yo espero que eso no ocurra. Si meten preso a Trump, no quiero imaginar lo que va a ocurrir en este país en los próximos meses. Y luego estoy preocupado, porque si al final ocurre un milagro y Biden gana la elección, ¿ustedes creen que Trump va a decir, muchachos, mil disculpas, hice mi mejor esfuerzo, perdí, me retiro de la política? No, ¿verdad? Ya regresamos. Todo apunta a que habrá un fraude descomunal, grosero, el 28 de julio, ¿no? Y que el dictador Maduro engañará una vez más a su pueblo diciendo que ha ganado limpiamente las elecciones. Sin embargo, no se deja descorazonar una heroína de la libertad que es María Corina Machado, que hoy estuvo en Barquisimeto. La situación es la siguiente. Pero había tanta gente, ustedes la ven, que el vehículo de María Corina y su comitiva no podían avanzar. La situación es la siguiente. Es que está clarísimo, y lo refrendan las encuestas, que la inmensa mayoría de los venezolanos están con María Corina y con el mundo. Por eso digo que el fraude de Maduro va a ser mayúsculo, ¿no? En otro lugar de Venezuela, Diosdado Cabello, matón deslenguado, daba gritos. ¡Arriba, arriba, 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 arriba. Y revolucionario. Miren hermano, no lo bajen, no lo bajen ya va. Porque esa es, para esta batalla el 28 de julio, nuestra arma principal. Un teléfono es un camarógrafo, es un reportero en la calle, en las movilizaciones. Entre tanto el candidato de la oposición democrática, el señor González Urrutia, grabó este mensaje desde su casa. Lo cierto es que mi desempeño profesional ha sido fundamentalmente en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales de Venezuela. Agradezco a María Corina Machado, ganadora de las primarias y líder de la oposición. Al gobernador Manuel Rosales y a la profesora Corina Lloris por su desprendimiento y su respaldo que hicieron posible la candidatura por unanimidad. Es un buen candidato, yo digo que sí, no es particularmente carismático, ¿no? En unas primarias abiertas dudo que él hubiera ganado. Pero dadas las circunstancias es un caballero, es un Quijote, es un hombre de palabra y de honor. Por tanto, sí diría que es un buen candidato y él dice que sueña con la recuperación de Venezuela. Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros. Una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real. Servicios de salud y educación en regresión que acentúan la desigualdad. Servicios de agua y electricidad decadentes que dañan la vida diaria e impiden el crecimiento económico. Entretanto, al canciller colombiano Murillo le preguntaron si Colombia tiene un acuerdo, un borrador de acuerdo de paz, de diálogo entre la dictadura venezolana y la oposición democrática venezolana. El señor canciller colombiano no supo qué responder. No tenemos borrador, ¿qué borrador? No sé de qué... Bueno, la tarea de paz... Pues nosotros, usted sabe que el presidente Petro y el presidente Lula, inclusive en la última reunión que tuvieron, están muy dispuestos a colaborar, contribuir en el caso de Venezuela, en avanzar hacia la reconciliación política y contribuir en lo que esté al alcance de ellos. Están realmente conversando, pero no ha pasado a más. Estamos tratando de ver cómo contribuimos en la manera... Yo siempre digo la manera en que se nos solicite, así que ahí vamos avanzando en el proceso. No, no van avanzando a ninguna parte, señor canciller, y no están contribuyendo de ningún modo efectivo. El avance o la contribución consistiría en que usted tuviera el valor moral de decir Venezuela es una dictadura, estamos muy atentos porque tenemos suficiente información como para sospechar que las elecciones no serán limpias. Por tanto, exigimos que sean limpias. Por tanto, exigimos que nos permitan a nosotros ser observadores de esas elecciones en dos meses. No dice nada de esto. Tampoco lo dice el presidente mexicano López Obrador, que ya está por irse, que es cómplice de Maduro, que en su fuero íntimo seguramente desea que Maduro haga fraude y se reelija tramposamente. Le preguntan a López Obrador, y ni siquiera tiene la dignidad de decir lo que de veras piensa, ¿no? Se hace el despistado, dice, ah, no sabía, hay elecciones en Venezuela, no, cuénteme cuándo son. Tomándonos por tontos, ¿no? Pues no, estoy muy informado. Sé que van a haber elecciones, pero no sé exactamente cuándo. ¿Cuándo son las elecciones? El 28 de julio. ¿Julio? Sí. Sí, pues ojalá y se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad. Eso es lo que yo deseo. Nada más, no tengo mayor información. ¿No hay preocupación por el panorama que le comentó? De las inhabilitaciones, desapariciones, detenciones. Es que no me quiero meter en eso porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro. Entonces, no, no acostumbro, es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos. Mentira, pero sí se mete. Cuando quiere meterse, se mete. Ahora, no quiere meterse en Venezuela porque no quiere decir, está mal que hayan prohibido la candidatura de María Corina Machado, por ejemplo. Podría decir eso. No lo dice porque quiere quedar bien con Maduro. Pero cuando él quiere meterse, se mete. Él se mete a opinar de los asuntos bolivianos, está a favor de Evo Morales. Se mete a opinar de los asuntos peruanos de una manera grosera. Y critica a la presidenta peruana, le dice que es una golpista, que no es legítima, que hay que sacarla. Sale en defensa de Pedro Castillo que está en la cárcel, dice que no debería estar en la cárcel. Se mete en los asuntos políticos ecuatorianos. Y pide que a Ecuador lo echen de Naciones Unidas. Y quiso darle asilo político a un delincuente común ecuatoriano, al ex vicepresidente Glass. O sea, que se mete cuando quiere meterse. Cuando le conviene meterse en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en El Salvador para criticar a Bukele, se mete. Ahora, en Venezuela no se mete. ¿Por qué no se mete? Porque no quiere decir una palabra que pueda incordiar o mortificar a su amigote Maduro. Esa es la verdad. Desde Madrid, al menos, la señora Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice que el dictador venezolano insulta porque está nervioso y sabe que va a perder el 28 de julio. Ojalá pierda. Ojalá. Nicolás Maduro, a insultarme ante su nerviosismo porque ve que va a perder las elecciones. Nico, que te veo muy nervioso. Te veo que cuando sacamos el franco modín empezamos a sospechar que las cosas van mal. Porque tú podrás inhabilitar a María Corina Machado. Podrás intentar hacer lo que Sánchez hace aquí con la oposición, que es inhabilitarla, perseguirla y utilizar las instituciones y el poder judicial. Pero, ¿cómo vas a cerrar estos micrófonos del Partido Popular? Muy bien dicho, señora. Ya regresamos. Bueno, hoy el gobierno de España anunció que reconoce como Estado a Palestina. Por tanto, comparezco ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy el gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Es, dice, un acto de justicia histórica. Yo lo veo como una provocación a Israel. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es, además, una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz. La de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad. De visita en Israel, la ex embajadora Nikki Haley protestó airadamente por esta decisión de España, de Noruega y de Irlanda. As for all those countries who decided to recognize a Palestinian state, do you know what that felt like here in Israel? You just gave credit to Hamas and all that they did. For all those looking at the ICC and ICJ, right before we landed, there were strikes in Tel Aviv. Why? Because the ICC and ICJ just emboldened Hamas. They just gave them everything they needed to know. And when the friends of Israel back off, the terrorists move in. Ella dijo entonces que la decisión de Pedro Sánchez constituye una suerte de premio o recompensa moral a los terroristas palestinos de Hamas. Thousands of Palestinian citizens came and robbed and killed and murdered and went back and came back again. The reason this is important is you hear about Hamas, but there's an entire generation of palestinians who are now entrenched with that Hamas ideology. Now what I pray for palestinians is that they get Hamas out of their lives. Muy bien dicho, ya regresamos. Muy bien, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Con suerte seguiremos aquí mañana dando la pelea, librando la batalla, al pie del cañón, sin rendirnos, sin desmayar. Gracias, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.